El FC Barcelona, uno de los clubes de fútbol más reconocidos del mundo, festeja un nuevo aniversario este 29 de noviembre. Y por su historia, han desfilado un sinfín de figuras, de incontables nacionalidades, entre ellas, México. Estos son los futbolistas mexicanos que han sido parte del equipo culé. En la primera mitad del siglo XX, Horacio Casarín fue la máxima figura del balompié mexicano. Y partiendo a Europa, siguió vistiendo los colores blaugranas del Atlante, pero ahora con el FC Barcelona. El delantero no permaneció mucho tiempo con los catalanes, ya que le ofrecieron el mismo sueldo que tenía en México y no se encargaron de pagar la renta de su domicilio, haciendo que fuera una efímera aventura. El Kaiser de Zamora, Rafael Márquez, es el máximo representante mexicano que han tenido los culés. Llegó en 2003 para ser uno de los mejores centrales del mundo. Jugó 242 partidos, pero más importante aún fueron sus trofeos obtenidos. Dos en total, donde destaca la Champions League de 2006 y el Sextete en 2009. A sus 19 años, Santiago Fernández fue uno de los jugadores mexicanos más jóvenes que han emigrado al balompié español. En 2004, firmó un contrato de cuatro años con el Barcelona B. Lamentablemente, para su causa, no logró consolidar una carrera productiva ni en el viejo continente, ni en el fútbol mexicano. Luego del éxito que significó la obtención del Mundial Sub-17 por México en 2005, los grandes equipos voltearon a ver esa generación, con Barcelona echándole el ojo a Jorge Hernández y Efraín Juárez. Sin embargo, el hecho de tener 17 años y con el Barcelona B descendiendo a tercera, por lo tanto, sin poder usar extranjeros, ambos jóvenes solo pudieron entrar en la masía y eventualmente tuvieron que regresar a México. Otro campeón del mundo sub-17 en Perú fue Giovanni Dos Santos, quien estuvo con Barcelona desde las fuerzas básicas. Con el equipo mayor, participó en 37 partidos, mismos en los que consiguió cuatro goles y siete asistencias, haciendo pensar que sería el sucesor de Ronaldinho. Desafortunadamente, las indisciplinas obligaron a venderlo al Tottenham y desde entonces su carrera no fue lo que pensaba podría ser. Con origen japonés, pero nacido en Cancún, Quintana Roo, a Ryuke Nishizawa se le recuerda por su desequilibrio, mismo que lo llevó a equipos formativos de Barcelona como el Dam y el Júpiter. Por su gambete y desequilibrio en el mano a mano, se habló mucho de él en los medios entre 2011 y 2016, con candidaturas hasta para ser llamado al tricolor. Pero desde hace algunos años dejó el fútbol y no se conoce su situación profesional. El mexicano que más recientemente ha jugado para el cuadro catalán es Jonathan Dos Santos, hermano menor de Giovanni, quien militó con el Barcelona desde 2009 hasta el 2014. A pesar de sus pocos minutos con el primer equipo, puede presumir 10 títulos conseguidos en su trayectoria con los culés, resaltando la Champions League en 2011.